Bienvenidos a la presentación de uno de los eventos deportivos con más tradición y solera de la ciudad de Cartagena. Y es que es ya, ni más ni menos, que la edición número 66 de una competición que trae a Cartagena a las mejores raquetas a nivel nacional. Desde el Ayuntamiento de Cartagena queremos seguir ayudando en el impulso y en el esfuerzo que, año tras año, realiza el Club de Tenis Cartagena desde 1945. En aquella primera edición, que muchos no podemos recordar pues ni siquiera habíamos nacido, contamos con la asistencia y participación de tenistas del sureste español que acudían desde Murcia, Cartagena y Alicante, siendo entonces vencedor, en primer término, Juan Sarriá Guerrero. Poco a poco, la competición fue cogiendo nivel y renombre. Manolo Santana, Juan Manuel Caudel, muchos grandes deportistas del mundo del tenis en el panorama español, que han hecho de la Copa Challenge todo un referente y que hay que continuar fomentando. Juan Carlos Ferrero, Rafa Nadal, Sergio Casal y muchos otros nos han deleitado en las ya centenarias pistas del centro de Cartagena. Quiero agradecer también a la Federación de Tenis de la Región de Murcia, al Club de Tenis de Murcia y a todos aquellos patrocinadores que harán posible que la prueba sea un éxito rotundo otro año más y poner todo nuestro empeño, también por parte del Ayuntamiento de Cartagena, para lograr, asimismo, que podamos disfrutar de siete jornadas de tenis al más alto nivel. Me gustaría destacar de la Copa Challenge también la repercusión turística que va a tener para nuestro municipio. Bueno, en cuanto al torneo, pues queremos, tenemos dos fases, una la fase previa que empezará el sábado día 20 y terminará el 21 y luego un cuadro final que empezará el 22 y queremos acabar el día 27. Los cuadros van a ser de 32 jugadores individual y de 16 parejas en doble. Y os puedo adelantar que queremos hacer las finales, las finales de dobles el viernes día 26 a las 5 de la tarde y la individual el sábado 27, pues sobre las 12. Para mí es una gran satisfacción que en el 30 aniversario de este torneo lo hagamos aquí en Cartagena y en esta gran institución. Y yo quiero, pues como ha dicho el presidente del club, agradecer, pero además, sobre todo doble, doble, porque 30 años no se cumplen siempre con un mismo torneo. Y entonces, pues, la deferencia que han tenido aquí en el Ayuntamiento de Cartagena a través de su vicealcaldesa y su concejal. Y luego también la presencia de nuestro director general, que en este caso también es cartagenero. Yo, Alonso, como es lógico, lo hemos visto en muchas presentaciones y te quiero más que a algún murciano. Y espero que sigas estando con nosotros muchos años más en el tenis. También quiero felicitar por la semana que lleva el Murcia Club de Tenis por este torneo, porque hay una cosa que es muy importante, y es que con arreglo a los cuadros del torneo, así, más fuerte o más flojo. Y en estos dos cuadros, son dos cuadros muy fuertes, hablando de níticamente. El club de tenis ha sido un club modélico, desde que yo le conocí, en la época de Antonio Tortosa, que también se encuentra con nosotros, hasta José Alcolea, ha sido una institución que, con palico y cañica, siempre ha sacado sus eventos hacia adelante. Con lo cual, yo aquí quería hacer un paréntesis y hacer una llamada, pues, a veces a nosotros mismos, a los políticos, que tengamos en cuenta lo que ha sido la historia del club de Tenis Cartagena, no ahora el de Murcia, porque estamos en Cartagena, presidente, donde han salido muchísimos tenistas. Yo quiero recordar torneo de Asamblea Regional, aunque no sea este, pero que me acuerdo cuando vino Nadal, estaba viendo con el presidente y decía, ese me parece que es el sobrino de Nadal, del futbolista del Barça. Hoy lo decimos al revés, este Nadal es el tío del que fue futbolista del Barcelona. Lo digo porque el torneo de Asamblea Regional es un torneo que lleva muchísimos años y que ojalá siga disfrutándose. Cartagena va a seguir siendo referencia del tenis internacional del 20 al 27 de febrero, en las instalaciones del club de tenis, con la celebración de este torneo, por el que van a pasar jóvenes promesas de la ATP, con una competición con la que todos los ciudadanos están invitados y a la que también, que es importante que los ciudadanos de Cartagena y del resto de la región lo sepan, se va a poder acceder de forma gratuita. Es un torneo, además, vinculado a un club que ya nacía allá por el año 1907 y cuya historia ha transcurrido siempre unida a la historia y al devenir de esta ciudad, de nuestro municipio, de nuestra Cartagena. Un torneo que, como no podía ser de otro modo, apoyamos desde este ayuntamiento y, en especial, desde la Concejalía de Deportes, para que Cartagena siga siendo referencia dentro del deporte de élito. Que sepan ustedes, que sepan los ciudadanos de Cartagena, que este nuevo equipo de gobierno, tan pronto conocimos esta iniciativa, dentro, eso sí, del margen presupuestario, no tuvimos inconveniente alguno en aportar de la forma en la que nos sea posible tal evento.